No solo los humanos tienen problemas para dormir, el insomnio también nos puede afectar a nosotros los perritos. Según un estudio publicado en la revista científica The Royal Society, los caninos tenemos muchas dificultades para conciliar el sueño tras experimentar situaciones de mucho estrés. Para realizar el experimento, los científicos registraron las ondas cerebrales de 16 perros. Unos fueron sometidos a experiencias positivas y otros a experiencias negativas. En las positivas, los humanos los acariciaban y jugaban a buscarlos. Mientras que en las negativas, los separaban temporalmente de sus dueños o los encadenaban a una puerta. El estudio reveló que cuando los perros vivían experiencias positivas, tenían 20 minutos más de sueño profundo. Mientras que cuando experimentaban situaciones negativas, se despertaban antes y dormían peor. Según los autores del estudio, que un perro pase una mala noche no es un asunto alarmante. Pero si esto ocurre de manera constante, sí puede representar un problema, ya que los perritos, al igual que los humanos, retenemos mejor el aprendizaje si dormimos bien. Recuerden que los perritos debemos establecer una rutina diaria en donde se incluya actividad física. Esto hará que tengamos menos estrés y podamos dormir mejor.